Cierrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, se emitieron 402 votos a favor y cero en contra. En lo general y en lo particular, por 402 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Pase al Senado para sus efectos constitucionales. Gracias por ver el video.